Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy iniciaremos 360 hablando de las polémicas declaraciones dadas por la ex senadora Pirat Córdoba durante una reciente visita al Catatumbo. Allí invitó a los campesinos a seguir con sus protestas y reveló un plan para asesinar 15 de ellos. En una grabación revelada hoy por Caracol Radio, la excongresista afirmó, dieron la orden de asesinar a 15 campesinos más y si tocan a alguno de ellos, nosotros vamos a paralizar este país. ¿Qué significa esta nueva polémica de Pirat Córdoba? Que va a debate esta noche aquí en 360. Y también esta noche hablaremos de otras declaraciones, esta vez dadas por el fiscal Eduardo Montalegre, explicando que existen pruebas para acusar a los miembros de la Secretaría de las FARC de delitos de lesa humanidad, versión algo contraria a lo que decía en días anteriores. El fiscal Montalegre en una entrevista a Noticias RCN dijo que están recolectando pruebas para demostrar si las FARC durante décadas han cometido crímenes sistemáticos, entre ellos el despojo de más de 100 mil hectáreas de tierra. ¿A qué se debe el cambio de postura en el búnker? Lo vamos a debatir esta noche con nuestros invitados aquí en 360. Y también, por último, al final de la noche hablaremos de un nuevo escándalo que sacude a la administración del alcalde Gustavo Petro, que contiene denuncias de despido injustificado, acoso sexual y de celos. Una excontratista de la alcaldía llamada Leslie Calli afirmó a la revista ¿Quién y qué? que fue despedida por despertar celos de la esposa del alcalde Gustavo Petro, que recibió llamadas de un funcionario amenazando violarla y que todas sus denuncias fueron ignoradas por el mandatario. ¿Cómo va a golpear este suceso a la administración de Bogotá? Tema de debate esta noche en 360 y no se muevan, que ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto, ahora la bienvenida esta noche en 360 a la consejera Angélica Lozano, al senador Juan Carlos Vélez, a Óscar Ortiz y a Abelardo de la Espriella. Qué placer y qué gusto que estén esta noche con nosotros. Gracias por la invitación, Hazán. Gracias. Bueno, vamos directo al Catatumbo, Óscar. Lo que ha pasado en el Catatumbo es noticia desde hace ya más de un mes. Las protestas, lo que ha significado, por supuesto, el envío de las comisiones por parte del gobierno. Pero veamos extractos de este video que nos va a ilustrar un poco más lo que es este debate esta noche. Veamos las imágenes. La América Latina tiene que saber que aquí no hay democracia, que aquí se está matando a la gente, que aquí se está refiriendo a las multinacionales. Y si las multinacionales quieren continuar aquí en santividad, tienen que revisar su postura. Pero además, cuando nosotros lleguemos al gobierno, cuando nosotros seamos en poder, aquí, esos pasantes, esos atracadores, esos atracadores, esos atracinos, detenerse y de la patria. Esa es la ex senadora Piedad Cordó, por supuesto. Lo que dice es, entre muchas cosas, aquí no hay democracia, que América Latina debe saber lo que está pasando acá. Además, ha revelado, y en unos audios que vamos a ver más adelante, que hay un plan para matar 15 campesinos. ¿Cómo ve usted lo que está pasando en Catatumbo y lo que está diciendo la ex senadora Piedad Cordó? Buenas noches. Muchas gracias, Hasan. Pues me parece que el gobierno asombra, pero no sorprende, como ha dejado crecer este problema. De la senadora, pues tampoco nos sorprende ese discurso, parece una bomba molotov adicional como las que se han venido presentando allí. Y yo creo que el gobierno sigue invisibilizando, tal vez por la distancia con la que ve las regiones y a los ciudadanos, por estar únicamente dedicado a hablar con los terroristas, no habla con los ciudadanos, y comete el gravísimo error de equiparar a terroristas o a guerrilleros a los campesinos, que legítimamente tienen una cantidad de problemas que no han sido atendidos. Ahí se equivoca el gobierno, claramente. Y es tan grave tratar a los campesinos como guerrilleros como tratar a los guerrilleros como campesinos. Entonces, tal vez la distancia es muy miope el gobierno y confunde los actores y no le da la solución correcta y toma la parte por el todo en ambos casos. Concejal, ¿usted cómo lo ve? Bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Entonces, coincido en que el gobierno ha manejado esto muy mal. Lo que no pasa en Bogotá o en Medellín es como si no pasara. Las necesidades de la región del Catatumbo históricamente olvidadas. El Estado les ha fallado con compromisos firmados, producto de paros y bloqueos como este. Se repite, pero como es allá lejos, los campesinos, ¿qué importa? Es el manejo que le ha dado nuestro Estado a muchas zonas críticas y el presidente está en su reelección y en sus urgencias políticas de modo que ha manejado muy mal esto. Se ha crecido un drama social a ojos de los que lo vemos por televisión y cómodamente desde Bogotá. Pero allá es una cuestión de hambre, de décadas de desatención del Estado. Llegan unas estrategias de consolidación antisubversivas, legítimas. El Estado debe reprenderlos, pero de construcción de sociedad, de oportunidades, de carreteras, de comercio. Es decir, lo que dice la ex senadora Pidal Córdoba que dice aquí en América Latina se tienen que dar cuenta que aquí no hay democracia. ¿Eso es real? Aquí hay democracia formal y hay elecciones y yo soy elegida por voto popular y allá debe haber alcaldes y concejales. Habrá democracia para esa zona que lleva décadas de abandono y de vivir en la miseria y soportando plomo de todos los bandidos, paramilitares y guerrillas de todas las palabras. No, aquí lo hemos debatido a fondo y el tema y el contexto social, senador. Bienvenido. ¿Y usted cómo lo percibe? Porque las declaraciones están ahí, las acabamos de ver. Bueno, las declaraciones que yo también vi de Piedad Córdoba me sorprendieron aún más. Que no sé si ustedes las van a mostrar ahora. Claro que sí. Pero las vivas, vivan los campesinos, vivan las Farc. Después les estoy diciendo que no era viva las Farc, sino viva la paz. Yo escuché las Farc. Yo entendí la paz. Sí, yo no sé, pero pónganla y verá ahorita y verá que todos vamos a entender que es la Farc. Mire, escuchémosla, escuchémosla y vamos inmediatamente debatiendo sobre ese audio. Esa es una de los audios, escuchemos el otro audio. Esa es una de los audios, escuchémosla y vamos inmediatamente debatiendo sobre ese audio. Esa es una de los audios, escuchémosla y vamos inmediatamente debatiendo sobre ese audio. Hice el audio, hay quien escucha las Farc, hay quien escucha la paz. El audio tiene eso. Yo escuché muy claramente las Farc. Lo que pasa es que ella, yo no sé, cometió si fue un lapsus lingüe o qué, pero yo escuché las Farc. Sin embargo, recogiendo lo que dice la concejala, me parece que el gobierno ha manejado muy mal el tema. Yo escuchaba ahorita a Horacio Serpa, me hubo sorprendido, diciendo que había una muy buena noticia. Que la buena noticia era que habían iniciado las conversaciones entre el gobierno y los campesinos. Por Dios, llevan un mes en paro y apenas hoy inician las conversaciones. Pero no están funcionando muy bien. ¿Pero qué está pasando? Hoy están pidiendo ya... El gobierno manda dos comisiones. Una comisión de bajo nivel y una de alto nivel. Entonces manda unos viceministros que yo creería, y es mi consideración, puede estar equivocado, que como José Noé Ríos es el viceministro y es negociador, pues no le pueden mandar ministros para que los mande el viceministro. Entonces mandan una delegación de viceministros. Y a los ministros los mandan a Cúcuta. Y si ustedes escuchan las declaraciones del ministro del Interior, sorprende más. Y piensan, ¿y usted qué va a hacer a Cúcuta? Dicen, no, es que nosotros vamos a acompañar a la gente, no sé qué. ¿Pero qué tienen que hacer cuatro o cinco ministros en Cúcuta, donde no hay ningún problema, donde no están las discusiones, ya los debates? Pero ellos están esperando que los campesinos se muevan a donde están los ministros. Por eso, por eso. Después dicen, invitan a los campesinos a conversar en Bogotá, porque no habían iniciado las conversaciones. Y qué sorpresa, estaban convencidos los campesinos que iban a hablar con el presidente. No, y después dijeron, no, no, el presidente no lo va a recibir, es una comisión de ministros. Por Dios, ah, no, entonces ya dijeron los campesinos con toda razón. Pues venga para acá a negociar con nosotros. Entonces, aquí, no lo iba a aparecer, pero aquí lo están manejando supremamente mal. Tan mal que escuchemos las declaraciones también de Monseñor Rubén Salazar hoy, bien interesantes, porque le dice al gobierno, ojo gobierno, usted está manejando mal las cosas. Usted debe establecer diálogos desde ya, antes de que los problemas se revienten, exploten. Así lo hicimos con los cafeteros, nunca escucharon a los cafeteros hasta que explotaron. Y le hemos dicho al gobierno, ojo, ya advirtieron, no solamente los campesinos, los cafeteros, sino el sector agropecuario que el 19 de agosto va a haber un paro nacional. Y desde ya abran las puertas de diálogo. No esperen al 19 de agosto cuando comience el paro para que entonces inicie el gobierno las conversaciones. A ver, ¿cómo se partió en ese debate? Bueno, lo que está pasando en el Catatumbo es lo que está ocurriendo desde hace muchas décadas en todo el país rural provinciano. La gente está abandonada a su suerte, el Estado no existe, no hay salud, no hay educación para nadie. Por eso pululan todas las formas de violencia y ese es el caldo de cultivo para que pululen todas las fuerzas del terror que han pululado por siempre en este país, sobre todo, repito, en el país rural. Lo segundo que deja este episodio es que el gobierno está desconectado de la realidad. El gobierno no diferencia entre el Yoki, la zona T y el Catatumbo. Y están confundidos, están desconectados por completo de la realidad, de las necesidades de la gente más pobre, más olvidada. Y tercero, me parece válido el planteamiento de Piedad Córdoba en medio de un Estado de Derecho, porque digamos que todavía hay Estado de Derecho, esta es una democracia, una monarquía disfrazada de democracia porque los puestos se heredan entre las mismas familias y los delfines, los hijos, el abuelo, es todo un circo. Aquí en realidad técnicamente no hay democracia, pero se conserva algo del Estado de Derecho y el Estado de Derecho efectivamente permite el disenso, la divergencia de opiniones y me parece que la postura de Piedad es sana para el debate y no hay que satanizarla por eso. Pero a mí me pasa una cosa con ella, y es que yo siento profunda admiración por una mujer que tiene los pantalones bien puestos en un país de cobardes. Entonces, por más que no esté de acuerdo con sus planteamientos, la forma de enfrentarlos, la forma de poner la cara y de poner el pecho me hace sentir admiración por ella independientemente de que esté de acuerdo o no con sus planteamientos. ¿Se siente la misma? ¿Lo ve desde la misma óptica que lo ve Abelardo o lo ve distinto? ¿Ve una incitación de pronto a que se mantenga la protesta, que puede ser válida, que puede ser legítima? Ella tiene todo el derecho de estar allá y de decir lo que quiera decir, pero también está revelando que hay un plan de asesinar 15 campesinos. Y cuando dice que hay un plan de revelar 15 campesinos, lo que está diciendo es que la fuerza pública está lista para matar ciudadanos, civiles. Eso es muy grave. Ahora, ¿usted cómo ve esa declaración? Pues a mí me pasaba algo hasta hace unos años con Piedad Córdoba, que también admiraba la valentía y su enjundia para defender sus puntos de vista, así no coincidiera algunas veces con ellos. Pero después de que conocimos la información que lamentablemente no se puede hacer válida en lo penal por las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo cual sí hay decisiones disciplinarias, creo que ella cruzó unas líneas del computador. Sí, pero eso no ha sido validado judicialmente. Sí, yo lo estoy mencionando. Para efectos penales, disciplinario sí. Y yo creo que, digamos, ahí sí se cruza efectivamente la similares de la democracia. Es decir, yo estoy cuestionado. De la democracia. Yo leí toda esa decisión, me parece que es bastante relevante. Aquí el Estado y un gobierno en particular, a ella y al presidente Chávez, le confió una intermediación que no fue leal. Usted abre una ventana en el debate y es la siguiente. Usted plantea que ese material de esos computadores, pues evidentemente jurídicamente no se puede usar, penalmente. Pero, ¿eso quiere decir que usted es de los que valida la posición que está diciendo el gobierno, que ha dicho el ministro del Interior Carrillo, que las FARC están infiltradas y moviendo estas protestas? Yo coincido con eso, porque es verdad, pero es parcialmente cierto, porque no es la verdad que fue lo primero que manifieste ahora. Y es confundir a todos los problemas y a los campesinos de verdad y darles el tratamiento de las FARC, así como es también un error tratar a las FARC como si fueran simplemente campesinos. Yo creo que al gobierno, incapaz de responderle como Estado a la sociedad, a la población del Catatumbo, empieza a sus ministros a hablar que la guerrilla infiltrada. Pero, por Dios, si es una zona tomada desde hace 40 años por las FARC, el ELN, el EPL, los paramilitares. Obvio que ya están los grupos armados. Pero además, ¿cuál es el problema? Que está infiltrada por la FARC, si la FARC les han dado un estatus de negociación y están negociando. Pero permítame, Abelardo, yo no le veo problema desde el punto de vista político. En lugar de responder las quejas sociales, es que es hambre lo que se está aguantando allí. Sí, sí, de acuerdo. El senador lo está diciendo. Las protestas están en Tibur, en Catatumbo, y los ministros están en Cúcuta. Y los ministros están diciendo que está infiltrada. Ahora que Piedad Córdoba dijo, por Dios, a esa vieja le quitaron a Cúcuta. Tengo que ir a la pausa y le doy la palabra a ellos. Vamos a la pausa entre 160 y ya regresamos. Ahora ni a esos muertos. ¿Vamos a la pesquisa de rutina? Durante esta supuesta pesquisa de rutina, el efectivo principal confesaba su versión sobre los enfrentamientos con los campesinos. Si vuelven, les ponen un tío muertos. Esa es la verdad. Es que no me grabó, no me siguen siendo amigos de la ciudad. Y si se puede, a los 15 mejor todavía. Pero ya tenemos esta. Sí, sí. Vamos, no le vamos a poner nada. Nosotros queremos los campesinos. Regresamos a 360. Recinos, pero dice a 15 personas. Y 10 más porque los tienen localizados. Si es necesario para frenar las protestas. Esto es muy grave. Y este video es el que utiliza Piedad en Córdoba para decir que hay un plan para matar a 15... Bueno, entonces sus planteamientos no son infundados. Tienen pruebas, o por lo menos indicios, que señalan que pueden cometer una masacre. Y es una responsabilidad de una líder, como lo es Piedad de Córdoba, poner en conocimiento de la población y de los medios de comunicación una situación tan grave. Vamos a dos partes. No le veo problema a eso de ninguna clase. Usted ahorita ponía sobre... Ahora, hay que levantarse, hay que levantarse. Ahora ponía sobre contexto lo siguiente. Dice, las pruebas del computador de Raúl Reyes no son válidas, por determinación de la Corte Suprema. En este caso, ¿cómo sabemos que esto no es manipulado? O que este video no ha sido cambiado... Pero esto no hace parte de un proceso judicial. No, no, por supuesto. Pero, ¿cómo podemos... No, no, no. Probablemente pudo ser manipulado. Lo cierto es que esto no es una prueba que se esté validando en un proceso judicial. Y eso hace la diferencia. En el proceso de Piedad, y lo dice una persona que denunció al presidente de Ecuador. Yo mismo lo denuncié a Rafael Correa por sus vínculos con la FARC. Y esa denuncia fue hasta la Corte Penal Internacional. Pero, obviamente, tengo que reconocer también como abogado respetuoso del Estado de Derecho que las pruebas fueron recolectadas de manera ilegal y no pueden validarse. Y repito, yo presenté denuncias frente a esos hallazgos suponiendo que habían sido recogidos bajo la cadena de custodia, cosa que efectivamente no ocurrió. Entonces, uno tiene que ser respetuoso. No se puede respetar la ley para unas cosas, sí, y para otras no, como el hielo que sabe lo que se le ponga. Bueno, de ser esto cierto, ¿a quién le cabe la responsabilidad directa cuando se está escuchando, supuestamente, a un oficial de las fuerzas militares colombianas diciendo que hay un plan y que están listos para matar a Dios o quince? Bueno, lo que debería hacer la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, es llamar a ese oficial a que rinda una declaración sobre los hechos que conoce. Y políticamente que el ministro de Defensa aclare y que haga la inspección del ministerio, también haga su propia investigación administrativa y disciplinaria. Y aquí hay un hecho, aquí hay un hecho, van cuatro muertos. Precisamente. Cuatro vidas perdidas en el mes de manifestación. No nos podemos sentar a que ojalá eso no pase. El mundo entero se está levantando y este país, este pueblo sigue arrodillado ante una serie de atropellos, de ignominias contra la población más vulnerable y no pasa nada. Aquí se están robando el país, se están robando los municipios, se están robando los departamentos y no pasa nada. Yo no voy a justificar lo que dijo el oficial de la policía o no sé si era un patrullero, pero no pude distinguir exactamente quién era. Pero yo creo que hay que también mirar y conocer toda la conversación, porque yo lo que estoy viendo es una parte de una conversación. Entonces puede que haya dicho otras cosas que no tengan que ver con ese tema. Lo mejor que sea un comentario o otro comentario que dice un periodista. Sí, pero así sea un comentario menor, tiene que revisarse porque es una sindicación muy grave. Es gravísimo. Yo creo que cuando un policía hace ese tipo de declaraciones, pues no es lo mejor. Pero quién sabe en qué contexto fue, porque es que puede que le haya hecho una pregunta, el periodista ha hecho unos comentarios insueltos y que entonces hay como siguiéndole el... Pero en este caso es mejor pecar por acción y no por omisión. Es mejor ver todo el contexto de la conversación, porque es lo que es una parte de la conversación. Ahora, yo creo que se está distrayendo la atención. El tema no es que ha dicho piedad y su manifestación frente a la gente. El problema, como lo dijo claramente la concejal, es el hambre, es el atraso, es la ignominia, es el abandono del Estado. Entonces, ¿cómo le friega a la gente que respete las instituciones cuando las instituciones nunca se han hecho conscientes? No solamente en derechos como la salud, la educación, etcétera, sino también el derecho a la seguridad que también lo reclaman los ciudadanos. También. Esa distancia, digamos, desde Suiza con telescopio, desde Bogotá con binóculos, desde Cúcuta con Catalejo, ¿no es cierto?, y que no se acercan a hablar y hablar de manera permanente. Y el vacío en las responsabilidades para todos los derechos, incluyendo el de seguridad, genera vacíos para los servidores públicos, incluso que dan lugar a su fenómeno. Como este, falta de liderazgo, de claridad en la acción política y administrativa del gobierno. Todos los que están en el momento en campaña electoral, y evidentemente es un periodo de elecciones, han utilizado y han atacado al gobierno por el mal manejo que le ha dado a la crisis en el Catatú. Y todos han visitado la zona. Y lo que han hecho desde allá es decirle al presidente, mire lo que estamos haciendo. Nosotros acá y usted no está viendo. Está solo, el presidente está solo. Pero yo quiero hacer claridad frente a un tema de la presencia del presidente Uribe. Muchos han tratado de mostrarlo como utilización del oportunismo político, que porque hayan problemas en Catatumbe, el presidente Uribe... Bueno, la visita del presidente Uribe está programada hace más de un mes, y no había ningún problema cuando se programó esa visita, así como está programada el 27 de julio en Ibagué, y el 17 de agosto en Neiva. Así que... Pero una cosa, senador, organizó una visita al presidente Uribe, estaba programado para ir a Cucu, en Ocaña. No, pero se lo pregunto por primera cosa, por otro sentido. Y fue a Ocaña. En esta misma intervención, cuando termina la intervención... No hablo de los falsos positivos de Suárez, que fue una tirada allá. No, cuando termina la intervención, lo primero que dice también es lo siguiente, dice, viva marcha patriótica, viva marcha patriótica, viva marcha patriótica. Tiene derecho a hablarlo. Es decir, por supuesto, pero entonces, pongámoslo pragmáticamente, se está haciendo política en el Catatú. Pero ese señor no tiene derecho. O es un tema social, o es un tema de... Le quitaron la jurídica. Pero es que va de la mano. Veamos lo que reveló Semana, ahora hace pocas horas, en relación también con los computadores y uno de los líderes de los voceros. ¿Y esos son los computadores de quién? Está mostrando... De varios computadores, entiendo, y de varios correos. Y no usan pseudónimo. Efectivamente, así como ponemos... Estos elementos de juicio que yo creo que, por los cuales debe dar respuesta política y iniciar investigaciones disciplinarias administrativas, el ministro de Defensa también deben ser tenidas en cuenta para estos efectos en relación con algunos de los voceros y el señor César, que habla de las zonas de reserva capesina y que también tiene unos correos cruzados. César Jerez ha estado en este programa, sentado en donde está la concepción. Y la pregunta que yo les formulo es, el hecho de que él defienda estas zonas de reserva capesina, esas asociaciones... Que están en la ley. Bueno, ese hecho es fundamental. Como él lo aleja, o sea, es su derecho de alegarlo. Ahora, ¿sus vínculos con las FARC o no, no son nuevos? ¿Se los han sacado varias veces a la luz? ¿Por qué la justicia en este momento no ha sido capaz... De procesarlo. Sí, justo ahora salen con él. Lo pasan a San... Este es un país de locos. Perdón, este es un país de locos. Este es un país que sataniza a la gente, que piensa de una manera, y todo es extremos. Me parece que no se puede satanizar a la gente que está en contra de la marcha, y tampoco a la gente que la está apoyando. Pero además, tampoco podemos desconocer una verdad de apuño, y es que el Catatumbo, desde hace mucho tiempo, es un corredor de drogas y armas. Y obviamente, en una región en la que no hay trabajo, en la que no hay oportunidades, minería ilegal, la gente no le queda otra opción que ponerse el brazalete de uno o de otro bando. Pero el problema lo genera la ausencia del Estado. No, no, no. Es que el gran problema en Colombia es, y el gran responsable de toda la debacle, es la ausencia del Estado en las regiones. Pero ese discurso le está sirviendo a qué interés. ¿Está sirviendo a los intereses políticos de un movimiento político, o le está sirviendo realmente a los campesinos de la ciudad? No, no, no. Pero es que no tiene por qué sustraerse una cosa de la otra. No, no, no. ¿Cuál es el problema que la política tenga un trafondo social y que los otros tienen un trafondo político? Es decir, una base falsa con una premisa mayor que consiste que los disensos pues todos son válidos. No, no. Hay disensos que no son válidos dentro de la democracia. Y es la combinación de la política con las artes. La marcha patriótica tiene derecho a hacer un espacio. Los disensos ilegales armados en la región. Infiltrados. Con la política es igual de repudible. Bueno, pero el doctor se olvida... Tengo que ir a las conclusiones. Ha habido presencia de grupos armados a margen de la ley de todo tipo desde hace mucho tiempo porque hay otros intereses que también se mueven. Hay coca, hay petróleo, hay minerales, o sea que también hay riqueza. Y cuando hay riqueza eso también genera la presencia de grupos armados a margen de la ley. Y que el gobierno no ha sabido manejar el problema. Se le salió de las manos y está que le estalla. O sea, le está estallando al gobierno, diría así. Este problema... La presencia del Estado haya sido una estrategia rara de consolidación del solo ataque a los subversivos. Pero mientras dejen a la población civil con hambre, condenada a la pobreza, siempre va a ver quién se reúne. No más este país de humillados que aguanten bala de uno y otro lado. Entonces el Estado llega ya con una receta equivocada solo mirando viscos a un bando de los armados. Es que el señor Mancuso por allá pasó como... Con alas... Allá tuvo presencia el bloque Catatumbo. Vamos a la pausa porque al regreso vamos a hablar de otro tema que tenemos esta noche y que vamos a debatir con sus invitados. Tiene que ver con el cambio de discurso del fiscal general Eduardo Montenegre frente al tema de las FARC y la participación política. Ya regresamos. Veo cada vez más lejana la posibilidad de que ellos participen en política, el secretariado, los máximos responsables, porque las pruebas cada día nos permiten consolidar más una hipótesis de eventuales delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por parte de las FARC. Regresamos a 260, son las declaraciones del fiscal general Eduardo Montenegre. Senador, aquí hay un cambio de discurso. Aquí no puede decir que no hay un cambio de discurso. Por supuesto. ¿Qué motiva el cambio de discurso? Mire, le voy a leer lo que publicó el Tiempo en el mes de abril. Dicen lo siguiente. Montenegre aseguró que la ausencia de condenas contra guerrilleros de las FARC por delitos de lesa humanidad facilitaría que recibieran beneficios en el marco para la paz. Mire, ese era el discurso de abril. El discurso es diferente. Por fin está dando cuenta que sí han cometido delitos de lesa humanidad, que ha sido el discurso nuestro y que fue nuestro discurso cuando se estaba debatiendo el marco legal para la paz. Y el fiscal salió a defender el marco legal para la paz. ¿Qué es lo motivo? Yo tengo una interpretación que hace parte de la especulación porque uno no sabe que hay en el corazón de cada quien. Lo cierto es que si insisten en eso, el proceso se va a acabar porque no tiene sentido para la FARC negociar lo que están negociando e irse a unas mazmorras a pagar cárcel. Eso no tiene sentido. Digamos que la dejación de las armas necesariamente, en este caso, con una guerrilla tan ideologizada, implica su participación en política. Yo creo que el fiscal se dio cuenta que les estaba dando... ¿El discurso del procurador? Les estaba dando... Porque el fiscal sabe en el fondo que sí pueden tener beneficios políticos. Porque el fiscal es un jurista que entiende y lo entiende bien. Un segundo. Un segundo. Entonces, yo creo que es la manera de presionar a un pronto acuerdo. Porque el discurso... Digamos que el discurso del procurador... Perdón, perdón, perdón. El discurso del procurador, que es más fuerte, le sirve más al gobierno que el del fiscal. Porque eso presiona la negociación. Entonces, yo creo que el fiscal dijo, vamos a apretar un poco para que se apuren. Esas declaraciones... Y eso es válido. Esas declaraciones que le dio el senador en abril parecían no de un ente acusador. Parecían de un ente facilitador. Ahora, ¿cómo lo percibe usted? Porque hay un cambio de discurso. El cambio que es ostensible es insignificante a la vez. ¿Por qué? Porque de llegar la ausencia de condenas y de asistir a su universidad externado y públicamente durante meses, defender la posición del gobierno, ahora el gran avance es hablar de eventuales delitos de lesa humanidad. Después de 50 años de semejantes crímenes, perdón. Eventuales. Entonces, sí, yo insisto que no tenemos fiscal general, sino defensor general de la nación. Entonces, cuando estamos pendientes es culpar a los máximos criminales, a los que han hecho los peores vejámenes de lesa humanidad y de todo, no alcanza el código penal, pues a decir que hay eventuales y decimos que es un gran cambio. Y es evidentemente un cambio, pero perdón, está muy lejos todavía de la realidad. ¿Cómo lo dice? Es inviable un proceso de paz sin una dosis respetable y de mínimos de justicia. Y por supuesto que aquí tenemos que como sociedad reincorporar y hacer un esfuerzo, reintegrar a los hombres y mujeres armados de las FARC, pero tienen que pagar por delitos y pues para eso están los dirigentes. Así como mandan, responden. Aquí hay elementos que no podemos desconocer. Bienvenidos estos mínimos y estos estándares que no puede negociar a interpretación libre y funcionario. Aquí estamos en una negociación y en una negociación es toma y dame. Y lo que se está negociando en este momento es justamente en la UANA y el tema de participación política. Y en un tema donde las FARC empezó pisando diciendo no hay dejación de armas, queremos constituyente, queremos un montón de cosas. Entonces, le tocó al gobierno decirle al fiscal, apriete usted la tuerca con el discurso, porque si aquí no apretamos, allá no están apretados y no vamos a negociar, es nada. Galo, pero me parece loable. Pero hay un tema que es bueno analizarlo. Cuando nosotros estamos debatiendo la prórroga a la ley de justicia y paz, que dicen que la ley de justicia y paz fue el gobierno de Uribe, pero este gobierno aprobó la prórroga y esta coalición aprobó la prórroga. O sea que validaron los mismos, muchos de los que se opusieron a la ley de justicia y paz, ahora, porque estaban en la coalición de gobierno, pues aprobaron y apoyaron esa prórroga. Esa prórroga venció el 30 de junio. Entonces, ahora, nosotros somos amigos de que exista la justicia transicional y que haya una ley como la de justicia y paz, corregida, mejorada, que opere como ley de justicia transicional. Estamos de acuerdo que se le aplique a los guerrilleros cuando ellos se reincorporen a la vida civil, pero tiene que haber un mínimo de justicia, como dijo la concejal. El problema es que ahora, y eso lo hemos advertido, donde se firme el acuerdo no hay norma aplicada. No hay otra alternativa diferente a que estos señores tengan que ir a la cárcel a pagar todas las condenas que tienen. No hay posibilidad alguna de que no vayan a la cárcel. O sea, porque... Y ahora, si van a firmar el acuerdo en noviembre, como se viene diciendo, entonces yo pregunto, bueno, ¿y cuáles son las leyes que les vamos a aplicar a ellos de justicia transicional? Porque es que en la próxima legislatura no somos capaces de sacar, y eso lo garantizo, una ley estatutaria que establezca, digamos, esa justicia transicional que se requiere. Hassan, un proceso de paz es más un acuerdo político que jurídico. Si nosotros judicializamos un acuerdo político, eso se va a convertir en un galimatías y no se va a resolver nunca. Pero no, pero a mí me parece válida la función del fiscal, digo, está aportando su grano de arena a la paz. No, no, no. Es un buen nombre. Está aportándolo, está aportándolo. Digamos, no podemos partir de la mala fe. Y no podemos partir... No puede cumplir esos fundos. El fiscal lo que dice... Esa es la violación al cumplimiento de esos funciones. Permítame, doctor Ortiz, que usted tuvo su tiempo. Un fiscal... Perdón, el fiscal señaló hace tres meses... Que estaban, perdón, están verificando si hay condenas. Condenas no hay, o hay pocas. Ahí no ha metido. ¿Qué quiere que se inventen las condenas? No hay delitos. Y no es un problema de... Perdón, perdón, pero no es un problema... Además, no es un problema... No es un problema de la fiscalía, es un problema de los jueces, de la judicatura, porque recordemos que la fiscalía no condena a nadie. Pero no debe venir a la fiscalía. ¿De acuerdo? Bueno, pero están recabando la información. Y me parece que la postura del fiscal, como lo es la del procurador, son válidas en un estado de derecho que lo que promueve es el disenso. Y todos los disenso son válidos. Para mí todos los disenso son válidos. Pues a mí me parece que efectivamente no representa lo que los ciudadanos esperan de un fiscal general de la nación, la posición que ha tenido el doctor Mentealegre. Yo entiendo que un penalista sea un poco más suave con el fiscal general. Pero decir que en Colombia, después de 50 años, hay de pronto, no una conducta de un caso determinado, sino eventuales delitos de lesa humanidad. Bueno, a ver, Hazal, a ver, Hazal, a ver, Hazal, es que una cosa es que haya condenas, fulano de tal condenado. Sí, sí, pero no las hay, pero no las hay, lo que pasa es que, a ver, el doctor Ortiz, el doctor Ortiz, perdón, el doctor Ortiz quiere defender posiciones políticas. Si hay condenas, el delito de lesa humanidad, el delito de lesa humanidad, como está en este momento definido en el Estatuto de Roma, consiste en una conducta sistemática y generalizada. Una masacre es un delito de lesa humanidad. Y cuando una condena por una masacre, porque hay muchas condenas por masacres de las FARC, claro, y muchísimas condenas por masacres de las FARC, eso es un delito de lesa humanidad. ¿Y qué quiere decir el Estatuto de Roma? Si el Estatuto de Roma dice que si nosotros no sancionamos ese tipo de conductas, es la Corte Penal Internacional la que va a intervenir. A ver, a ver, una última cosa, doctor Abelardo, mire, es que recuerda lo que sucedió en Irlanda, en Irlanda hubo un proceso de paz, con el IRA, pero fueron a la cárcel los responsables de la comisión de delitos de los humanos. ¿A quién le está haciendo la cárcel? Eso era, no es lo mismo que la FARC. A ver, le voy a aclarar algo al doctor Ortiz, yo soy la clase de abogados que dice lo que piensa, independientemente de que sea el fiscal o no, y a diferencia suya no he sido burócrata nunca, luego no necesito nada al Estado. Usted hizo parte del gobierno de Uribe y usted viene a defender aquí unas posturas de su jefe político. Con lo que estoy de acuerdo, y ese es su derecho, pero no se puede satanizar a la gente porque piensa de una manera u otra. Así de sencillo. ¿No se puede desacuerdo en no satanizar a la gente? No, claro que sí, es que uno no puede señalar que quien está en contra de las marchas patrióticas o del levantamiento popular en el Catatumbo son de la FARC, perdón, son de derecha, o son paracos, y los que están a favor son guerrilleros, o son de izquierda, por favor. Este país está así por la satanización y por la polarización que es fomentada por personas que han ostentado. Si no es eso, yo creo que debemos hacer un poquito de honestidad intelectual. Claro, usted le puede contestar. Por respeto no conmigo, sino con los televidentes. Por suerte me tocó hoy la primera intervención y lo primero que dijera que no se podía tratar a los campesinos como guerrilleros y a los guerrilleros como campesinos. Entonces, creo que no queda... No, 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 perdón, eso no quedó claro, porque usted cambió su posición después. No sé. Pero bueno, uno entiende que la gente que está en el servicio público cambia de postura. Y aquí estamos sobre todo analizando la posición del señor fiscal general. Bienvenido, bienvenido a la parte de la justicia. Fantástico, tiene derecho, así como tiene Ordóñez, a oponerse y a plantear sus pensamientos sin que pueda ser estigmatizado por nadie. Pero el procurador no se ha caído en línea. Sencillo, tenemos que aprender a respetar la opinión. El procurador sigue firme y yo creo que ya el fiscal está entrando en razón, porque es que, ¿cómo se le ocurre decir que aquí no ha habido delitos de lesa humanidad? Claro, y inclusive decía cosas como que no, un secuestro no es un delito de lesa humanidad. Evidentemente, un secuestro no es un delito de lesa humanidad. Ni un homicidio es un delito de lesa humanidad. Pero varios homicidios en un mismo sitio y con un mismo propósito sí es un delito de lesa humanidad. Tenemos otro tema que quiero abordar, entonces quiero pedir sus conclusiones en 20 segundos sobre este tema. Este cambio de discurso del fiscal general de la Nación, ¿favorece o no favorece al proceso de negociación de la bala? Demos conclusiones. No creo que, me parece que es inane. ¿Usted cómo lo ve? Que cambien de posición hacia la paz. Por ejemplo, gente como Uribe, que dice que ahora el proceso de paz sí, gana el país. ¿O qué? ¿Guerra otros 50 años? Ganan los que venden armas y pierden los muertos y viven la guerra. No nosotros aquí tan cómodos en televisión. Pero lo del fiscal le parece bien. Todas las cambios de posición. Pero se están durciendo. Bienvenido. Pero se están durciendo. No, mando un mensaje claro a la guerrilla diciéndole, señores, va a dar por eso el paz, pero sin impunidad. Esta postura del fiscal le sirve mucho el proceso, porque cambia los tiempos. Está cambiando no solamente la postura del ente acusador, sino que eventualmente puede cambiar la postura de los medios y de la sociedad, lo que implica que las FARC deben acelerar una solución final al conflicto. Bueno, vamos a la pausa, porque regreso vamos a hablar de lo que está pasando en el Palacio de Líbano, el Petrogate. Ya regresamos. Regresamos a 360 y ahora vamos a hablar de esto que hace una noticia que ha estado en los medios durante todo el día y evidentemente que afecta directamente a la administración del alcalde Gustavo Petro. Se lo pregunto a usted también como progresista. ¿Cómo ve usted esto? Porque digamos, aquí hay tema de acoso sexual, tema de amenazas de violación, tema de celos que involucran ya de manera hasta personal a la esposa del señor alcalde, de infidelidades, de despidos, de denuncias, como viste toda la película. Y le agrego, ya uno de los involucrados, porque tengo aquí el comunicado, que es la persona Cristian Puentes, que está relacionado justamente con las denuncias que hace Leslie Cali. Aquí lo está expidiendo el comunicado de la unidad de atención y reparación integral de víctimas donde trabajaba este señor. ¿Qué tal? Están diciendo que hoy el señor pasó su renuncia y ya no trabaja más con la entidad. Esto ya costó la cabeza. Era lo mínimo que podía ser semejante personaje. Bueno, pero ¿cómo ve usted lo que está pasando? Qué bárbaro. Las denuncias por acoso sexual, amenazas y ataques a las mujeres tienen que tratarse siempre con todo el respeto y la veracidad. Yo me enteré en diciembre por el Twitter de Leslie, no la conocía, la contacté por ese mismo medio y desde el principio acompañé la denuncia. Esto no es un asunto trivial. Las mujeres en nuestro país, en el sector público y privado, reciben maltrato, acoso y muy pocas denuncias. De modo que esto es un tema serio. Hay en curso un proceso disciplinario. Han pasado seis meses. Desde diciembre a mí me contestó la alcaldía del disciplinario contra este sujeto Puentes. Hasta diciembre trabajó allí. Y seis meses, cuando ya ha confesado ante el GAULA, es hora de saber resultados disciplinariamente y penalmente. Porque entiendo que la víctima puso a andar el aparato. Eso es un elemento. Eso es uno de los elementos. Ella está diciendo que salió prácticamente de la alcaldía por que la esposa del alcalde Gustavo Petro tenía celos de ella. Eso es gravísimo. Es así. Hazán, mire. Gustavo Petro es un hombre honesto, decente. Pero su soberbia, los enredos con su mujer, que ya no es el primero. Pero hay un cuento de un cenicero. Hay otro cuento de un carro que se accidentó en la Caracas. Es un desastre. Digamos que un gobernante no solamente debe ser honesto. Debe también observar una vida privada acorde al cargo que desempeña. Y me parece inaceptable que la mujer del alcalde se meta en todo lo que se mete. Y que opine sobre lo divino y lo humano. El alcalde es el señor. Entonces, o él le pone a su mujer unos límites, o entonces va a tener que irse a la alcaldía. Porque los bogotanos eligieron a otra persona, que es la señora Alcocer, la esposa del alcalde. Eso no puede ser. A ver, aquí hay, vuelvo y repito, varios elementos. Esto no solamente es la denuncia, es el tema de ese contrato. Es el tema del acoso. Es el tema de los celos. Entonces, ¿esto qué representa para un alcalde que está siendo investigado por la Procuraduría? Y que aparte de eso, tiene también encima un tema de una revocatoria. Yo creo que aquí hay que entrar, digamos, a distinguir dónde está el interés público y dónde pueden llegar los temas de la intimidad. ¿No es cierto? Para todas las personas involucradas, porque todos tienen ese derecho fundamental. Por supuesto. Y algunos de ellos más responsabilidades públicas que otras. Aquí hay de por medio un contrato de prestación de servicios. El tema, como lo decía la concejal Angélica, es muy serio por la dignidad humana e incluso existe una ley, la ley 1010 del 2006, que trata el tema del acoso laboral. Sin embargo, está restringida a las relaciones exclusivamente laborales. Este es un contrato de prestación de servicios que no tiene una subordinación. Sin embargo, de conformidad con lo que se ha conocido hoy por los medios de comunicación, según Leslie, ese contrato de prestación de servicios fue pagado sin que se cumpliera, digamos, el desarrollo normal de las obligaciones previstas allí. Y se pagó, de todas maneras. Aquí, digamos, claramente hay un asunto de interés público del manejo. Y hay claramente también los temas de una estructura administrativa en la Alcaldía Mayor de Bogotá que no muestran claramente un liderazgo ni una definición de una política clara de respeto para definir la situación de ese acoso. Y los impactos eventuales en el tema, incluso, de pronto, de la salud del alcalde, que también sigue siendo parte de un chisme. Gravísima contra un señor que se llama Cristian Puentes, que ya ha mandado a través de su abogado a que, por favor, rastren las llamadas que se hicieron en las fechas supuestamente que esta niña, Leslie Cali, recibió las amenazas. Y el señor sale bajo estas... es destituido de la alcaldía. Pero no pide excusa a este señor. Sí, pide excusa, pero mire el elemento. Lo que estamos viendo, vamos a ver la carta. Pues confesó entonces. Esa carta que redactó en ese momento. Bogotá, 8 de diciembre de 2012. Yo, Cristian Puentes, pido disculpas formales a Leslie Cali por las llamadas que efectuaron el día de ayer, las cuales perturbaron, afectaron y molestaron su tranquilidad. A Leslie solo tengo palabras de admiración por su carrera profesional y las experiencias vividas. Por ser mujer le reitero mis disculpas y le recuerdo que no tengo nada en contra de ella. Pues esa es la confesión del tal Cristian Puentes. Bueno, pero entonces inmediatamente lo recibieron en la Unidad para la Atención y Reparación Integral. Pero si tienen al embajador en Washington todavía en el puesto, con el escándalo de las 42 mil hectáreas en la Altillanura, esto es una vagatela. ¿Cómo ves lo que está pasando en Bogotá? Pues la verdad, Hazard, me parece esto pues un... O es como han dicho algunos, esto es un libro. Yo no le doy trascendencia. No le doy trascendencia. A mí me parece que lo que hay que pensar en Bogotá, esos no son los problemas de Bogotá. Los problemas de Bogotá son la malla vial, la movilidad, la seguridad. Yo creo pues que esto ya se resuelve, es un problema entre la esposa del alcalde y esa muchacha. O yo no sé, yo no entiendo bien ese tema, pero no, eso no es un problema de Bogotá. Los problemas son la malla vial, la seguridad, la movilidad, etc. Yo considero que las personas públicas no pueden tener vida privada. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Una persona que aspira a la alcaldía de Bogotá o al consejo o cualquier puesto, que es homosexual y no tengo nada contra los homosexuales, todo lo contrario, he defendido a la comunidad LGTB siempre y lo seguiré defendiendo. Aspira a un cargo público y no revela su verdadera condición sexual. La viejita que está en Chapinero, en la 54 con Quinta, probablemente si supiera eso no votaría. Luego entonces se está engañando al votante. A mí me parece que hay que hablarle de frente. Claro, hay que hablarle de frente. Claro que sí, la vida privada, los servidores públicos no pueden tener vida privada y por eso es que aquí vemos en los servidores públicos claridad para la calle y oscuridad para la casa. No tiene vida privada. Claro, es que no puede tener vida privada un funcionario público. El ejemplo Abelardo me toca. Que se sepa quién es gay, que se sepa quién es heterosexual, que se sepa quién le gustan los muchachitos, quién le gustan las muchachitas. Eso es serio. No, 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 no. Eso es serio. Eso es serio. Yo soy concejal y hago parte de la comunidad LGTB y además lidero la lucha por la igualdad. Yo respeto a la gente de Closet porque allá cada quien, allá el televidente, el presentador, el periodista. El político. El político. Aquí el tema que viene es si hay una transgresión en las normas y aunque la ley de acoso laboral sea sobre funcionarios, que el empleo cada vez es más escaso, aquí vimos es de prestación de servicios, aún así la oficina de asuntos disciplinarios y la personería tienen competencia sobre los servidores públicos, o sea, las personas de prestación de servicios o los que somos, por ejemplo, concejales o congresistas. De modo que no nos podemos ir por las ramas de la letra de la ley y la exactitud. Aquí hay una amenaza de violación. Las amenazas y el acoso contra las mujeres y la agresión sexual es un tema serio. Mire, mi conversación con Leslie en diciembre cuando supe esto, lo más dramático de todo fue la ruta que esta mujer tuvo que seguir para poner la denuncia. Usted sabe al final qué hizo, visitó tres estaciones de policía, URI, era día festivo. Al final ella terminó llamando a un comandante alto de policía, mentiría si fue al brigadier Martínez, general de Bogotá, o a un general de rango nacional. Perdón, ¿qué mujer tiene allí la que va caminando en patio bonito, víctima de acoso, de maltrato, con el autoestima bajo, callada, que carga la vergüenza? Además, porque en esta sociedad la mujer toda la culpa, y es que es bonita, y es que tenía falda, y es que no sé qué. No, poner una denuncia para Leslie, que es una mujer empoderada de sus derechos, y para cualquier mujer en Bogotá y en el país, es una tortura. Esos son los asuntos públicos que tenemos nosotros que asumir. Por supuesto, si el caso es que un funcionario acosa, pues, bienvenido aquí al debate, y sobre ese señor Puentes necesitamos es que haya un fallo. Pero sobre todo la amenaza de violación. Amenaza, agresión, acoso. Esto, por supuesto, a la primera persona que golpea es a Leslie, pero también es un hecho. A la imagen de lo que significa la Bogotá humana del alcalde. Aquí yo quiero decir algo. El señor Puentes, indagado, investigado, fue apartado del contrato. Él no hace parte del trabajo desde diciembre. Estos hechos fueron el 7 o 8 de diciembre. Y a partir de hoy ya tampoco están... Y desde ese mismo mes fue apartado. De modo, hay dos casos de acoso sexual que han trascendido y que yo sé ha sucedido en este año y medio. A las dos señores o personas los han apartado del caso y se le sigue la investigación correspondiente. Ya le corresponde, pues, a la justicia fallar. Ya no puede uno meterse en ello. De modo que este es un tema de relevancia pública. Usted, mujer, que aguanta, denuncie. Nosotros los servidores públicos tenemos que poner todo el dispositivo del Estado a su servicio. Si yo no callo, usted es víctima, de modo que denuncie cualquier maltratación. Debe sus conclusiones. Pues, aquí que hay que distinguir y que si hay vida privada y si hay intimidad para los ayudos se restringe, por supuesto. Pero ahí no es que no exista. Y por otra parte, cuando yo hacía relación al tema de la ley de acoso laboral, quiero decir que, digamos, que en este caso no sería la ley aplicable y que lo que sería deseable es que exista incluso para todos los ambientes laborales, independientemente de si es de prestaciones de servicios o no, para complementar. Y que, de todas maneras, como dice Angélica, hay desde luego aplicables otros tipos de normas. Pero es un asunto delicado, grave. Y, de acuerdo con el senador, que obviamente, pues, esto nos distrae de los asuntos más graves. Los temas de fondo de la ciudad. Si el señor estuviera trabajando en Bogotá, sabiendo esto, sería gravísimo. Pero fue apartado el cargo. Hay una investigación en curso que tiene que concluir. Bueno, déme sus conclusiones, senador. Yo sé que usted, frente a temas... Al senador no le gusta ese tema. Yo sé que usted, frente a temas... De sábanas. De odio. Pero esto, al final de cuentas, tiene su gravedad. Acá no solamente se está hablando de una denuncia cualquiera. Es una denuncia por violación. No, no. Es otro dolor de cabeza más para el alcalde, indudablemente. Porque, pues, esto es un escándalo que, de todas maneras, están los medios de comunicación. Y al alcalde, pues, le debe estar generando sus preocupaciones. Pero vuelvo e insisto. Bogotá tiene problemas mucho más graves que este. Abelardo, concluyos este debate. Me parece muy grave que la mujer del alcalde intervenga en cosas que probablemente puedan administrar el buen funcionamiento, afectar el buen funcionamiento de la administración. Me parece que es un golpe duro para Petro en medio de una revocatoria y de una investigación disciplinaria tan delicada. Y me sostengo en que los servidores públicos no deben tener vida privada. Porque en eso se amparan para hacer toda suerte de entuertos. Sin secreto. Mire, la verdadera honestidad consiste en decir lo que uno piensa y en hacer y actuar como uno piensa. Y este país es un país hipócrita. Se los acabó el tiempo. ¡Ah, de fuerza para dentro! Que no nos salga del cross y que siempre gracias. Gracias por estar en la invitación. A usted gracias por acompañarnos. Veamos mañana de nuevo a la misma hora. Para seguir atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Es una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!